de una forma diferente, y claro, Ciudad Juárez, creo que aparte de todas las demás regiones, probablemente. Sí, Ciudad Juárez es una ciudad que yo quiero mucho, tengo muchos amigos, he tenido bastantes experiencias de trabajo allá, y de amistad, por supuesto, y es muy contradictorio Ciudad Juárez, porque es donde inicia la república, o se defiende la república, es donde han salido avanzadas villistas a promover un cambio político importante en el país, enarbolado en aquel tiempo por Madero, pero después vemos que también le suceden las peores tragedias de la vida, como comunidad, no como personas. Entonces, de veras es tiempo de hacer un ejercicio crítico importante con las políticas públicas, porque no puede ser que una ciudad sea tan golpeada sistemáticamente y por un largo plazo, como Ciudad Juárez, ¿no? Donde hablamos de una gran cantidad de personas asesinadas, de feminicidios, de poco resultado de las políticas públicas. Fíjate, justo en 2010 tuvimos una experiencia muy interesante, que fue el programa Todos Somos Juárez. Y fíjate que por primera vez, yo creo que en muchos años de la administración pública se hizo un ejercicio interesante, porque se sientan a la mesa autoridades federales, estatales y municipales, se sientan organizaciones de la sociedad civil, la UACJ, empresarios, a discutir el tema de la violencia, porque en ese año fue por segundo año consecutivo la más violenta del mundo. Imagínate eso. Entonces, hubo una declaración desafortunada de Calderón en aquellos años, donde en la matanza de vías de salvar cargos de unos estudiantes, él hizo una declaración que decía que eran bajas debido a la lucha entre los cárteles. Entonces, toda la gente se indignó, por supuesto, ¿no? Y le reclamaron una disculpa pública. Cuando él va a hacer esto y lleva un programa para reorganizar los programas sociales y tratar de solventar esta situación y disminuir la violencia, empiezan a explicar de qué se trata. Y hubo un alto, de veras, con una dignidad tremenda de los cuarenses, que dijeron, no, un momento, ¿dónde construyeron ese programa? ¿Cómo lo armaron? ¿Y por qué no estuvimos nosotros? Entonces dice, nunca más nada sin los cuarenses. No se puede pensar una política pública sin nosotros. Así es de que guarden sus notas, sus propuestas, y nos sentamos a discutir a cuál era el problema que se tiene que desarrollar aquí en Ciudad Juan. Y fue muy interesante porque nunca habías tenido tú en la mesa a tantos funcionarios de todos los niveles, a organizaciones que se organizaron mesas temáticas de economía, educación, adicciones, salud, en fin, varias. Seguridad, que fue la más importante. Y se construyó un programa con metas, compromisos bastante claros de lo que se tenía que lograr y fluyeron los presupuestos también. Entonces se logró algo muy importante porque se disminuyó el índice de homicidios. Se pasaron de 180, más o menos, no recuerdo bien la cifra, pero 180 por cada 100 mil habitantes disminuyó a 12. Entonces ese esfuerzo fue loable, se documentó. Ya después todos hablaban del modelo Juárez, pero fue desafortunado en este sentido porque funcionó mientras fluyeron los recursos públicos federales. Después esto no estaba en el ejercicio fiscal. Y cuando dejan de fluir los presupuestos, sacaban los programas. Entonces nunca formó parte de una legislación. No fue considerado de manera permanente en los presupuestos. Y cuando se acaban los presupuestos, se acaban los programas sociales. Es que tema tan complicado con la parte del narco y la violencia. Otro libro que también es la historia del narco, de este, ¿cómo se llama? Es el que es escritor de Milenio. De hecho acaba de hacer un documental ahorita él. Diego Enrique Orozado. O sea, exacto. Sí, está muy bueno. Nos explica mucho. Y hay otro que habla, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Y a lo mejor lo van a topar mucho. Un documental que no hubo por ahí en el 2015, 2014. Sobre los, las, ¿cómo se llaman? Las, las SEMEFOS en Ciudad Juárez. De la cantidad de trabajo que tenían. Y lo cabrón de este documental que me tocó ver sobre, era sobre el trabajo forense en Juárez. Es que durante la filmación del documental, una de las principales personas que están trabajando del tema, pues lo ejecutan. Sí, tremendo. No hay historias terribles. Nosotros cuando estábamos así en ese programa en 2010, pues nos tocaba ir caminando por la calle y de repente, pues casi brincar a los muertos. La gente no se sentaba en las ventanas de los restaurantes porque tenían miedo que llegara una bala. Dejaron de funcionar los restaurantes y entonces surge toda esta onda de la comida a domicilio. Y después las fiestas, los antros dejaron de funcionar. Empezaron a hacer fiestas en las casas. Pues ahí también los mataban. Entonces, fue una depresión económica. Había muchos, siempre ha habido muchos veracruzanos en Ciudad Juárez. Y en aquel tiempo emigraron cerca de 300 mil jarochos de Ciudad Juárez. Pero ¿cómo hay jarochos en el norte? Yo estoy en Reynosa y en Reynosa hay una colonia que se llama, si no me equivoco, es de Juárez. Y esto ya tiene como 10 Juárez, 1 Juárez, 2 Juárez, 3 Juárez, 4 Juárez, 4 Juárez. Tiene como 10 tipos de la Juárez en Reynosa. Y le dicen la Juárez Veracruz porque todos son jarochos. Es un estado que en verdad, esos huelles se reproducen como gremlins, cabrón. Pero fíjate que es afortunado para los juarenses, porque la cultura norteña sí es alimentada por toda esta cultura culinaria. Y la cultura cultural, música de los jarochos, digo, eso es un gran veneno. Es una bendición. O sea, en el norte somos tan simples que todo es mátalo y ázalo. Y en el sur y centro sí le ponen la morcito, ponle un poquito de hojitas de esto, de semillas de aquello. Y hasta coplas te pueden armar. Sí, exacto, sí, sí, sí. Exacto, sí, esta fusión de las diferentes regiones del norte nos ha ayudado. Quizá por ahí vaya un poquito para ayudar a parar la violencia, o sea, quizá vaya con esa cuestión. Yo a veces sí me preguntaba, en mucho tiempo, o sea, México nos faltó un poquito más de africanización. O sea, un poquito más de raza negra mezclada con nosotros, no nada más lo mestizo que somos. Y para ejemplo lo que dices, o sea, Juárez le ha beneficiado con esta... Y yo sí veo que el mezclar el norte con el centro, con el sur, ya haciéndolo uno solo ayuda. No sé si para la violencia a largo plazo. No sé si para la violencia.